buenos días señores y señoras mi nombre es Fernando es el gerente aquí aparte de Toyota Hollywood yo lo voy a estar presentando con el 2015 Toyota RAV4, es un muy bonito vehículo, si vamos a ver aquí al frente el vehículo es muy agresivo, muy deportivo para el año 2015, si van a ver aquí los focos de negrina que se ofrece en el XLE aparte de eso también te van a ofrecer los 17 puncadas Super Chrome Finish Alloy Wheels aparte de eso te van a también coger el sunroof, unas cuantas gente le dicen el quemacoco para los venezolanos aparte de eso también tienen el backup camera que viene standard con todos tus vehículos también puedes recoger el teléfono por el timón y contestar el teléfono por el timón aparte de eso también tiene Bluetooth Capability que te va a coger toda la música que tiene de tu teléfono recto al center console si miren este caso mi gente tenemos aquí muchos pasos aquí atrás para que las familias se vayan en larga distancia van a estar muy cómodos hasta los asientos de atrás si ven se pueden recline todo hacia atrás para que los niños estén bien cómodos no vaya a haber ninguno pies por aquí empujándolo cuando estén manejando el driver entonces este es 2015 gracias por todo su tiempo por favor si tienen el tiempo para pasar aquí por Toyota Hollywood siempre lo pueden comunicar conmigo me encantará enseñarles lo que este vehículo tiene para ofrecerles el número mío es 305-318-3053 le habla Reynaldo gerente aquí en parte de Toyota Hollywood gracias por todo su tiempo 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 gracias por todo su tiempo